Varios de ustedes átomos me estuvieron etiquetando en este vídeo de Animation vs Math y me han pedido que les trate de explicar un poquito qué es lo que pasa a lo largo de la animación así que vamos a empezar Aquí pues tiene un menos uno que después de moverlo se convierte en este e a la ip ¿Por qué? Porque esto de aquí e a la ip es la llamada fórmula de Euler que básicamente nos dice que e elevado a la i por x es lo mismo que coseno de x más i el número imaginario i por el seno de x y si en lugar de x yo en este caso tengo pi pues el coseno de pi es menos uno y el seno de pi es cero por eso e a la ip es igual a menos uno y después este e a la ip toma una i como que la duplica se la pone a un lado y con eso lo que hace es convertirse en un número imaginario es por eso que se abre esta especie de puerta que lo transporta a lo que sería como el mundo de los números imaginarios la raíz de menos uno al ser un número negativo no podemos sacarle raíz cuadrada dentro de los números reales es por eso que se define el número imaginario i que es igual justamente a raíz de menos uno aquí como que le da curiosidad el i y empieza a ver que puede hacer con él si suma dos veces i pues le da dos i si multiplica i por i le da menos uno porque acuérdense que i es la raíz de menos uno si lo multiplica después otra vez por i entonces tenemos menos uno por i pero si recuerdan de antes el menos uno es este e a la ip entonces simplemente cuando multiplica por i otra vez pues este e a la ip vuelve a aparecer aquí pues simplemente como que lo quiera alcanzar se pone a perseguirlo se le cae la i y se la lanza el e a la ip se pone la i para volver al mundo imaginario pero en el momento en que le lanza la otra i tenemos i por i que si recuerdan es menos uno por lo tanto el e a la ip ya no es imaginario y es por eso que cuando entra vuelve a salir luego cuando lo empuja y aparece esto de es por la definición de la fórmula de Euler simplemente otra forma de reescribirlo antes de hacer el cálculo y que de menos uno aquí toma el menos y se lo lanza al personaje y cuando lo golpea pues invierte su dirección aquí cuando lo va a perseguir e a la ip se resta un pi de arriba es por eso que queda e a la cero y si recuerdan el e a la cero es uno entonces como ahora cambio su valor a más uno esto de E a la I X está muy relacionado con ángulos y con círculos unitarios este X suele ser el ángulo que forma un punto sobre este círculo entonces cuando cambia de un valor de menos uno a más uno es como si tuviéramos un eje de cartesiano aquí que no se ve está en menos uno y cuando se pasa al más uno lo hace a lo largo de esta circunferencia que es la que se utiliza mucho en esto de E a la I aquí ambos forman una espada con un uno uno con menos uno y el otro con más uno y cuando estas espadas chocan van dibujando ceros al momento de chocar porque menos uno más uno es cero por eso cuando se juntan dibujan estas especies de aros de cero después aquí el E a la I pi convierte su uno en cuatro y cuando el menos cuatro golpea el uno pues va reduciéndose ahora el signo de más lo usa como una multiplicación para multiplicar dos por otro dos y disparar el resultado de eso que es cuatro pero el exponencial toma el menos que tenía y lo utiliza para recibir uno de los cuatro y ponérselo como un cociente a su exponente ahora es E a la I pi entre cuatro así que ahora está a la pi cuartos que serían como 45 grados entonces es por eso que de un ángulo de cero grados tendría que subir a una parte de 45 grados después el personaje toma este I y se lo aplica a él mismo entonces este personaje al estar corriendo en el eje X el eje de los reales cuando se multiplica a sí mismo por I lo que hace es como lanzarse para ahora estar del eje de los reales ahora al eje de los imaginarios es decir hacia arriba que también se podría ver como que cuando tú lo multiplicas por I estás haciendo un giro de 90 grados porque está en cero y multiplica por I y gira 90 grados ahora aquí cuando se cae como que agarra el puntito de la I y hace justamente lo que les decía si lo lanza hacia arriba está sobre el eje de los complejos el plano de los complejos que es lo que dice ahí y si se dan cuenta todos los numeritos tienen una I pero si después lo hace en el eje horizontal ya no aparece la I ahora está en el plano de los números reales y cuando tenemos un eje de coordenadas de los números reales y los ejes imaginarios podemos dibujar algo llamado el círculo unitario que es un círculo de radio 1 que justamente pasa por estos dos ejes aquí cuando le pega y da una vuelta lo que se va marcando en cada línea son radianes los radianes es otra forma de medir ángulos ahora en esta parte es donde va a explicar que es un radian y primero lo que hace es tomar una sección del arco la circunferencia toma una sección de la curva y se da cuenta que esta sección que él tomó vale 1 porque el radio es 1 ¿no? porque es un círculo unitario de hecho si lo compara aquí se da cuenta que ese radio o sea lo que mediría el radio en línea recta el radian lo está poniendo a lo largo de la circunferencia y eso es porque justamente explica que un radian es bueno tú tomas el radio mides esa distancia a lo largo de la circunferencia y lo que se abarca ahí es un radian de ángulo después aquí jala el círculo y lo hace más grande y tenemos la expresión teta por r donde teta pues hace referencia a un ángulo y r hace referencia al radio después se da cuenta que bueno si le mueve esa línea del ángulo realmente eso es nada más por animarlo es como si fuera una especie de manivela que va moviendo como un puntito a lo largo de la circunferencia aquí lo que hace es tomar el ángulo y dividirlo entre el radio y cuando comienza a girarlo si se dan cuenta cada vez que el puntito pasa por cada una de estas marcas obtenemos un radian aquí este ángulo hace referencia como a la longitud porque técnicamente hablando lo que tendría que dividirse para encontrar estos los radianes es la longitud de arco van sumando números enteros cada vez que pasa por una de estas líneas hasta que llega finalmente al número pi porque resulta que en media circunferencia el número de radianes es justamente pi esto de que divida el pi en seno y coseno realmente pues no tiene tanto sentido o sea creo que es algo más como el poder del guión para del pi obtener la función trigonométrica seno y coseno esto pasa porque cuando tú tienes un punto ubicado en una circunferencia y trazas la línea tú puedes encontrar sus componentes en el eje horizontal y en el eje vertical y para hacer eso utilizas la función seno y coseno la función seno lo que te da es la componente vertical entonces es por eso que conforme el círculo va girando se ve una línea que representa la proyección de ese punto sobre el eje vertical después la detiene y ahora la golpea con el coseno y el coseno lo que me da ahora es la componente horizontal es por eso que se ve esa línea blanca que representa la proyección y esa proyección de ese punto es lo que va dibujando esa nueva curva para los distintos ángulos luego la detiene y le golpea con ambas entonces el punto va a sacar tanto la proyección sobre el eje horizontal como la proyección sobre el eje vertical pero luego toma el número imaginario y se lo multiplica al seno el seno era originalmente un número real y al multiplicarlo por i lo convierte en un número imaginario y esto de coseno de pi más i seno de pi es justamente lo que ya hemos estado viendo hace rato e a la i pi así que regresa otra vez esta como criatura de su universo aquí cuando están peleando de pronto el 1 se convierte en 2 y cuando le pega al piso como que aparece un 2 pi en el lugar de su exponente y ese menos 2 pi se puede ver como aplicar menos pi dos veces y cada menos pi es como si estuviéramos cambiando el ángulo de pi a menos pi eso sería un giro de 180 grados es por eso que en este golpe de espadas de repente hace un semicírculo y luego otro semicírculo y esta conversión que hace el e a la i pi en esta sumatoria que tenemos aquí es la expresión de el e a la i pi pero como una serie una serie de Taylor las series de Taylor lo que hacen en sí es darnos aproximaciones de funciones así que esta sería la forma de escribir el e a la i pi pero como una serie de Taylor y cada vez que dispara si se dan cuenta por ejemplo el primer disparo es i pi a la 0 entre 0 factorial que sería el primer término de esta sumatoria luego cuando vuelve a disparar ahora dispara el segundo término con 1 luego dispara el siguiente con 2 básicamente lo que está haciendo aquí es disparar los términos de la serie de Taylor y cuando explotan los que llegan a explotar se convierten en los dígitos es decir como sería esta expresión pero en decimal después cuando toma el 8 y lo multiplica al multiplicar el área del círculo por 8 lo que obtienes es un cilindro de longitud 8 es por eso que se estira y bueno lo puede golpear con él ahora esta equivalencia que dibuja aquí es porque r menos teta por la i pi es menos 1 entonces básicamente tienes r menos teta por menos que te da r más teta es por eso que la parte de la izquierda y la parte de la derecha son iguales y bueno el del lado izquierdo que es donde está comienza a girar este ángulo aquí cuando va a clavarle el 7 toma un menos para pasarse al lado opuesto del eje de coordenadas y por eso sale del lado opuesto del círculo aquí toma uno de los pequeñas longitudes del cuadrado la multiplica por 4 para hacerla más larga y poder llegar al puntito que está en la parte de arriba después aquí toma el puntito y cuando le pega con la función seno lo que está haciendo es como aplicarle la función seno al puntito pero como la función seno puede ir hasta infinito pues sale esta onda hacia el eje negativo que es la función seno justamente y pues lo empuja aquí el e al ip no está haciendo más que reescribirse esto es igual al coseno de pi más i seno de pi después el seno y el coseno se pueden escribir otra vez como exponenciales y repite el proceso en exponenciales luego las exponenciales en coseno más seno luego eso en exponenciales y bueno simplemente lo sigue haciendo luego aquí el personaje empieza a crear una función un 9 que el 9 no estoy muy seguro si tenga algún sentido realmente luego seno de pi entre coseno de pi y luego toma como el punto que representa el valor que va a evaluar en la función junta el seno y el coseno para formar tangente porque seno entre coseno de un ángulo es igual a la tangente del ángulo lo junta todo esto en una función y básicamente lo que dice aquí es bueno este puntito es en lo que yo voy a evaluar mi función que función 9 por la tangente de pi y aquí cuando comienza a disparar las bolitas si se dan cuenta las bolitas dibujan estas pequeñas gráficas que son justamente la gráfica de la función tangente porque está lanzando como una especie de tangentes que van a evaluar con lo que choque el puntito porque es lo que está dentro de los paréntesis lo que hace es evaluar el e a la ip en la función que sería e a la ip multiplicado por pi primero y recuerden que e a la ip es menos 1 por lo tanto sería la tangente de menos 1 por pi y eso es 0 es por eso que cuando estos puntitos tocan a estas exponenciales las eliminan porque se convierten en 0 incluso se puede ver aquí que además de dibujar el 0 se dibuja una gráfica en donde está evaluando la función en menos pi que sería como menos 180 grados después aquí dispara el punto yo lo que entiendo aquí es que al dispararle el punto en 0 es como si estuviera evaluando en o sea la tangente en 0 y eso es 0 por eso el punto se queda ahí y si dibuja esta especie de recta desde el origen hasta el valor de 0 después toma el signo de más o el signo de multiplicación la verdad aquí no estoy muy seguro cuál de las dos opciones sea pero de cierta forma al valor inicial yo siento que le suma pi radianes simplemente entonces es por eso que de 0 aquí cuando está arriba si se dan cuenta no todas las sumatorias empiezan en 0 de hecho ninguna empieza en 0 eso es porque seguramente o lo lógico sería que cada función ha disparado distinto número de balas por eso cada una empieza en un número diferente y eso en que afecta bueno que cuando les dispara ya no se convierten en 0 a diferencia de los ALAP que cuando les dispara en el piso esos si explotan luego simplemente suma más 7i para subir 7 unidades en el eje y que sería como el eje y hacia arriba le roba el símbolo de infinito y ese símbolo se lo adapta de alguna forma a su arma para que cuando dispare como que elimine a todos en una línea aquí lo que se podría interpretar es que cuando le aplica ese infinito lo que yo puedo interpretar aquí es que es como si esta función cada vez que dispara ya no es una bala ahora es como una infinidad de balas a lo mejor por eso ahora cuando dispara se ve una línea y ya no un punto entonces cada disparo aplica la función muchas veces aquí también les dispara a las de arriba y bueno esto del círculo se entiende que de cierta forma lo está atrapando dentro del círculo ¿no? porque lo encierra y luego lo jala y como que se queda dentro de él esto de span esa palabra span en inglés es una forma de llamarle al conjunto generado básicamente tú tienes un conjunto de vectores y el conjunto generado o el span en inglés de esos vectores sería el subconjunto formado por todas las combinaciones lineales de esos vectores yo aquí entiendo que con esto de disparar la función en ese punto varias veces es como si estuviera creando una especie de como un espacio de una dimensión mayor aquí estas funciones este e a la ip pues una vez hacen lo mismo que al inicio se convierten en funciones equivalentes como para reescribir de forma más compleja lo que vale inicialmente ¿no? que es e a la ip entonces aquí lo que yo entiendo es que cuando dispara ese como láser de aplicar de forma infinita la función lo que hace es con la parte de la sumatoria de su brazo está como deteniendo el rayo y si nos vamos a la definición de una integral vemos que en la definición tenemos un límite cuando n tiene infinito de una sumatoria de una función entonces si se dan cuenta aquí por la animación yo lo que entiendo es que esta sumatoria esta sumatoria con la que está deteniendo es como esa parte de la definición porque aparte hay un límite que ahí se ve de fondo que va creciendo como que va recibiendo y va capturando esas funciones que intenta aplicar entonces como que está tomando el límite de la sumatoria de la función y es por eso que yo entiendo que cuando con esa sumatoria como que la atrapa convierte ese disparo al capturarlo en una integral después cuando la integral le pega en el piso aparece esto de aquí todo lo que está a la derecha de la integral el límite cuando la t tiende a infinito son cero y si recuerdan cuando aplicábamos la función que monito disparaba el resultado era cero entonces es como si todos esos ceros los hubiera estado capturando en los límites y a la hora de golpear bueno se convierten en estas funciones los números de la izquierda están relacionados con los de la derecha porque son como de alguna forma su integral solo que no sé por qué el exponencial al valor de su integral y sin el piso no me queda muy claro pero de que está relacionado de alguna forma yo creo que sí el chiste es que ya tiene la integral y como la integral es un límite también al igual que la función que le está aplicando pues ahora sí puede desviar los disparos y pelear contra él luego cuando está aquí en el círculo simplemente le suma 9i para subir el círculo y lo sube más lo sube más y luego lo empieza a mover como hacia un lado y aquí aquí el hecho de que los dos se conviertan en este pequeño ejército de e a la ip es porque tú el menos 2 el 2 lo puedes escribir por ejemplo como menos 1 más menos 1 menos menos 1 tú puedes sumar menos 1 o restarlo de varias formas para llegar al 2 entonces fíjense en esto aquí la función cuando tenía el infinito disparaba una línea recta porque era como aplicar la función muchas veces pero aquí si recuerdan cuando a la bolita le pegaba con el coseno de i y el i seno de i lo que hacía esto era formar dos puntos que se iban moviendo a lo largo de una circunferencia entonces aquí lo que yo entiendo es que cuando golpea este punto con ambos como ambos martillos lo que hace es como estuviera evaluando la función en todos los puntos ya no es un láser en línea recta sino que ahora forma un láser en esta especie de onda circular porque va recorriendo todos los valores de la circunferencia y es como tan poderoso que ahora sí puede derrotar a la integral porque ya no es una sola línea ahora son dos líneas por ejemplo y cada línea por separado pues es una infinidad de veces aumenta el radio cuando le pega la función ahora va a barrer sobre todos los valores de todo el círculo que es mucho más grande entonces tiene sentido que ahora el láser crezca en tamaño y justamente cuando le pega pues como que empieza a barrer 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 y sale el láser disparado luego aquí el ELA-IP quiere escapar pero para evitarlo se pone en un círculo y cuando se echa a girar su velocidad se multiplica por ese valor que es mucho más rápido y cuando ya lo va a alcanzar y el pequeño ELA-IP va a entrar como que está abierta la puerta se cierra porque técnicamente ya no están multiplicados por i el exponencial pero va tan rápido que alcanzan a meterse ambos a este mundo imaginario pero luego se multiplica por i para abrir otra vez el portal aquí lo que yo entiendo que trate de explicarle es que no se puede ir tan fácilmente porque aunque el multiplique por i muchas veces pues solamente puede o ir al mundo de los imaginarios o volver al mundo de los reales ahí para subir se multiplica por o toma el valor de pi medios que es un giro de 90 grados y por eso sube ahora lo que tenemos aquí es que encierra al personaje en un círculo unitario de radio 1 y después el e a la ip saca su equivalencia en serena y taylor que es esta que se tiene aquí pero quita el valor imaginario después el n factorial como que lo extiende a su forma más general que es con la función gamma que eso lo que hace justamente es ayudarnos a definir el factorial para números reales y ya no solamente para números enteros ahora aquí cuando pone el 2 por cuestiones de equivalencia para que la función siga siendo la misma los n's que están dentro tienen que hacer la operación opuesta que sería dividirse entre 2 y el objetivo es que el e a la pi se le conoce como constante de Helfond y esta fórmula que tenemos aquí a la derecha es la fórmula para encontrar el volumen de una esfera en n dimensiones el r bueno como en este caso el radio es 1 pues esa r es como si no estuviera entonces aquí lo que bueno lo que está representando que es 100% cierto es que este número e a la pi se puede escribir como esa fórmula y esa fórmula representa el volumen de esferas en n dimensiones cuando solamente tomas las dimensiones pares y bueno aquí lo que va haciendo simplemente es como ir tomando cada una de las posibles dimensiones que tiene la idea es que conforme va evaluando la función para distintos valores de n va agregando como distintas hipersferas alrededor del personaje y después simplemente golpe tiene este está encerrado una especie de susportal por todas las esferas que tiene y al multiplicarlo por y se convierte en menos 1 y es por eso que ya logro como que desaparecerlo después aquí tenemos algunas letras griegas que se utilizan para representar distintas cosas en matemáticas y ya por último tenemos en grande aquí lo que se alcanza a ver ya al final es la letra alef que se utiliza para representar cardinalidades de conjuntos infinitos gracias a las personas que me etiquetaron en este video yo la verdad había escuchado de él no lo había visto solo había visto que estaba por ahí pero como muchos me etiquetaron pues ya me animé a verlo y vi que estaba muy interesante y por eso decidí hacer una pequeña explicación para todos y todas ustedes así que átomos les agradezco mucho que hayan visto hasta el final recuerden que si les interesan los cursos de física desde cero o las asesorías pueden checarlo en mi canal de youtube les dejo el link aquí en los comentarios para que chequen solamente son unos 3 dólares más o menos al mes y tienen acceso total y me están apoyando a que siga creando estos cursos eso sería todo átomos muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video y nos vemos